Así se llama este toro en el cajón número 4. ¡El alfarito! Ahí lo tenemos. Vamos a ver si es de los pocos jinetes que se le quedan en este toro. De arrepada de lento, pero muy violento. Muy alto este toro. Muy fuerte. No requiere de mucho para echar al jinete abajo. Y ahí viene el de un espectador alfano. Vamos a ver cómo le va. Arriba del 98.5, cajón número 4. Ya agarrando bien la guía vuelta y media sobre su mano derecha. Echando las chaparreras hacia atrás. Listo con su casco protector. Guía hacia el frente, queriéndose montar. El 98.5 recargándose, no dejando que meta la pierna izquierda. Ya la metió. ¡Se le alfaro! Está prisionando, le está prisionando la pierna. Ahí está ya los señores técnicos. Auxiliando listo el pajarito. Y ahí tenemos a la lejo. Ahí está, señoras, señores dispuestos. El 98.5, atención. ¡Ésele! ¡Y de falta! ¡Ésele! ¡El 98.5! ¡Ésele! ¡Señor de abuelos! ¡Está quedando! ¡Está aguantando la rueda! ¡Ésele! 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 ¡Caray!